El trabajo que nosotros hacemos a lo largo de todo el país, estamos coordinando con todas las provincias, con todos los departamentos, la carga de la información. Lamentablemente, es como yo les decía antes, esto no es como una elección donde podemos ir dando datos parciales, tenemos que dar los datos concretos. Hoy, a este momento, ya tenemos más del 70% cargado, pero de vuelta, tenemos que esperar a tener la totalidad de los datos. Estamos en articulación con las provincias, ustedes saben, las provincias son las que llevan adelante también el operativo de campo, el digital lo coordinamos desde el INDEC en conjunto con cada región, cómo armar las estrategias, pero el operativo también depende de todos los censistas que en este momento están en las provincias, cargando sus planillas y pasándolas al centro de computador. Venimos muy bien, pero no queremos seguir demorándolos, así que el dato lo vamos a dar a conocer seguramente el día de mañana. Nuevamente, agradecerles. Ustedes han visto que recién ha venido el Presidente junto con el Ministro Guzmán, donde estuvimos justamente analizando, se estuvieron intereseando de cómo había sido el proceso y en qué situación estábamos ahora en la carga de los datos, estuvimos mostrando cómo viene el sistema de monitoreo. Así que, nuevamente, permítanme, y no me canso de agradecerlo, a todo el equipo del INDEC, ya antes saludo a varios, los dejé afuera, por ejemplo, Gonzalo Grandis, que estuvo en contacto con ustedes del área de comunicación, Silvina Avidasi, la directora del área de difusión, Pedro Basara del área de capacitación, todo el equipo del INDEC que ha sido fundamental para este censo que ha sido tan exitoso en materia de cómo se ha llevado adelante. Así que, nuevamente, agradecer el trabajo que estamos realizando con las provincias, esto es un trabajo que seguimos coordinando, sobre todo en toda esta parte que nos viene ahora, que es la etapa de recupero o de supervisación, que es justamente llegar a los puntos donde quizás han quedado sin censar viviendas o eso, que tenemos que articular justamente para lograr poder descontabilizar a todos. Ya les hemos difundido cómo son los distintos mecanismos que la gente puede hacer, tenemos el 0800-345-2022, ahí pueden llamar y decirnos que su vivienda no ha sido censada, se le toman los datos para justamente poder realizar el procesamiento. Se va a volver a habilitar el censo digital, que no sé si ya está habilitado, lo estamos habilitando en estos prontos minutos, y a su vez tenemos el mail que es censo.indec.gov.ar. Después hay algunas particularidades por provincia, ejemplo el caso de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso el 147 también para hacer las denuncias en los casos de viviendas que no han sido censadas, y el objetivo es justamente llegar en esta semana que nos queda ahora, dar recuperación a la totalidad de las viviendas que han por algún motivo quedado sin censar. Nuevamente, muchas gracias, muchas gracias al equipo, muchas gracias al esfuerzo de todas las direcciones provinciales de estadísticas con las que venimos trabajando ya hace mucho tiempo, y bueno, ahora esperemos a tener los datos, no los queremos apurar también los datos porque apurar los datos también va en contra de la calidad, ¿no? Así que queremos tomarnos nuestro tiempo para cuando demos el dato que sea un dato que esté muy consistido. Así que muchas gracias, quedo a disposición para algunas preguntas. Buenas tardes, Gastón Sular del noticiero de la Televisión en Pública para preguntarle en principio, bueno, ¿qué le ha manifestado el Presidente Alberto Fernández junto al Ministro de Economía Martín Guzmán en esta visita que acaban de realizar al INDEC? ¿Y qué responde al reclamo, algunas críticas vertidas sobre todo vía redes sociales de algunos dirigentes de la oposición o de la gente que no ha podido ser censada durante el día de hoy? A ver, la visita del Presidente y del Ministro tuvieron como objetivo interiorizarse de cómo fue el proceso del censo, la importancia del censo, las nuevas modalidades que hemos incorporado, este salto muy grande en términos de las características del censo, haber innovado en la región con censos digitales con un éxito tan rotundo como ha tenido. Le hemos contado algunas particularidades sobre nuevas variables que se han incorporado en el censo, sobre cómo es el operativo y cómo son los pasos que vamos a seguir y cómo vamos a ir dando a conocer los datos, porque en definitiva también interesan los datos después para que estos se transformen en decisiones. Así que parte fue eso. Y sobre el tema de las redes, sí, esto como les decía anteriormente, esto es habitual, justamente por eso existe esta semana posterior que es el pedido de recupero en un operativo tan grande como es un censo, 17 millones de viviendas, 652.000 personas, es imposible suponer que todo sale impecable en un solo día, por eso existen estas distintas instancias y por eso estas respuestas que ya tenemos, porque se sabe que en todo censo suelen pasar estas cosas. La verdad que igualmente, y hablando con los distintos referentes provinciales, el nivel de no respuesta o no respuesta u omisión por no haber pasado por algún motivo por alguna vivienda, son muy puntuales, son pocos en términos nuevamente estadísticos, desde ya que una persona tiene que ser censada, tenemos que lograr llegar, así que, pero estamos muy contentos y articulando esto juntamente con las provincias para ir cubriendo estos lugares donde nos han quedado sin censar. La baña, ¿qué tal? Disculpe, Franco Géa de la agencia TELAM. ¿Cuáles fueron las principales complicaciones que han subsistido en la jornada de hoy para la realización del censo? No, te diría que en términos generales no hubo complicaciones del censo, sí después tenés las cuestiones que suelen aparecer, como por ejemplo, censistas que a último momento faltan, que estaban dentro de la estructura y después terminan no yendo, o que sufren algún inconveniente y dejan la tarea a mitad del camino, o problemas mismo en la articulación de cómo se traspasa la información, que esto siempre suele tener complicaciones, los sistemas que hay que poder ponerlos todos a puntos, pero te diría que nada en términos generales que haya complicado al operativo. Yo de vuelta, para que ustedes entiendan la logística que implica esto y la coordinación que hay que tener entre Nación, provincias y todos los departamentos de todo el país, nosotros armamos una estructura que es piramidal, desde obviamente INDEC, más allá de llevar adelante el censo digital, coordinamos cómo es la metodología, trabajamos con las provincias para el armado de la estructura censal, a su vez las provincias trabajan en los distintos departamentos y con las distintas, en muchas oportunidades con docentes o voluntarios para armar la estructura de censistas y va siendo todo un efecto en cascada. Entonces, en eso siempre la coordinación es lo más importante. Y la verdad que, como les decía antes, más allá de temas puntuales, que de vuelta, no hay que arrestarles interés, pero son temas que están acotados, la coordinación que hemos tenido en este censo en todo el sistema ha sido muy grande y es el motivo por el cual ha tenido tan buenos resultados. Trabajaremos ahora en esta semana de recupero los faltantes que tenemos. La Baña, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Dos consultas, una para que quede claro especialmente lo que ocurre con este operativo. La falta de censo en algunas zonas, ¿se puede marcar la dimensión? Es decir, en la Ciudad de Buenos Aires hay comunas que no han sido censadas, hay localidades del interior del país para que se entienda que es aislado, que es pequeño, porque pequeño puede ser una comuna con 100.000 personas. Para tomar esa dimensión. No, no, lo que hay son... Es muy importante la pregunta. Lo que hay es algunas faltantes, por ejemplo, en un edificio, que haya quedado, por ejemplo, un edificio sin censar. Eso para nosotros se llama un segmento. A lo sumo tenemos algún segmento que no ha sido censado, pero no tenés una comuna que no se censó y menos con el censo digital. Piensen que, y tomo el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una respuesta del censo digital en comunas por arriba del 67%. En total de la provincia, en total de la ciudad está en un nivel muy bueno, pero cuando uno va por comunas tenemos más del 65%, 67% en muchos lados. Con lo cual estamos hablando de blancos, como le decimos nosotros, que nos va quedando, que tenemos que ir cubriéndolos desde ya, pero no es una cuestión de nos ha quedado una localidad o nos ha quedado todo un radio, un radio son 400 viviendas. Vienen segmentos, radios, fracciones y el departamento. Pero son temas puntuales. Quería hacer una consulta más, usted se me adelantó. La segunda consulta que le quería hacer, la compuesta era, ¿falló el sistema de carga? Es decir, ¿colapsó en el momento que todos los censistas concluyeron con su trabajo y lo quisieron cargar? Quiero que marque específicamente si colapsó o no el sistema. No, se pone lento los sistemas cuando hay tanta gente entrando al mismo tiempo, se pone lo más lento. Pero no, está funcionando, estamos cargando, pero lleva su tiempo de procesamiento. Piensen que todos los censistas son 650.000 censistas que tienen que hacer sus planillas, que las planillas las tienen que ver con sus jefes y cargar todo en los sistemas. Y eso lleva su tiempo. No es por un problema de los sistemas, sino el tiempo que nos tarda procesar toda esa gran cantidad de viviendas. Piensen eso de vuelta. 17 millones de viviendas que hay en el país, 652.000 censistas distribuidas a lo largo de todo el territorio. Es un trabajo muy grande. Y de vuelta, nosotros tenemos que asegurarnos la calidad del dato cuando vamos a conocer. Entonces, preferimos tomarnos el tiempo, hacerlo bien y dar un dato a conocer, que igualmente darlo muy próximamente va a ser en tiempos récord. A veces yo hablo de que vamos a tardar un año y medio en procesar y a veces no se entiende de qué estamos hablando. Digo, un año y medio, ¿qué hacen un año y medio? Digo, bueno, piensen que son muchas variables, son muchas personas dentro de un hogar y nosotros tenemos que consistir y cruzar todas esas variables. Un año y medio, créannos, que es un tiempo récord, no solo para los censos en Argentina, sino también en la región. Así que estamos con un trabajo muy fuerte y estos tiempos, hasta quizás por la gran aceptación y el éxito del censo digital, seguramente lo podamos ir acortando. Última pregunta. La baña acá, Victoria Márquez de ETN. Hay algo que no me quedó claro respecto de la recuperación de los datos. El tiempo para utilizar las herramientas, los mecanismos para reportarse, si no fue censado, por ejemplo, las personas que estaban de viaje, para usar estas herramientas es hasta el día 22. Es una semana. Es una semana para mandar el mail, para llamar y durante ese periodo esas personas van a ser censadas o se les va a habilitar el sistema digital o también está la posibilidad de que después del día 22 las personas que se reportaron no censadas sean censadas, efectivamente. A ver, hay una combinación de cómo se hace, hay de vuelta operativos de campo, que estos son los que estamos articulando juntamente con las provincias, donde en esas zonas, por ejemplo, un segmento, un edificio, por ejemplo, que nos quedó sin censar, se vaya a censar y ahí se busca los códigos o si hay alguien que no hizo el censo digital, se hace de vuelta el censo. Después está por la posibilidad de hacerlo telefónicamente, que es al 0800 345 2022 o en el caso de la ciudad, al 147, donde se llama y se dice no fui censado y con esos datos nosotros procedemos a censar. El censo digital, de vuelta, se habilita durante una semana justamente para que en ese tiempo de recupero, si alguno quedó sin censarse, se pueda censar. El objetivo de vuelta es poder contabilizar a todo el mundo y a todas las viviendas.